Fue un golpe de estado, un albazo, no sé qué otras, otros adjetivos le han puesto con la destitución como magistrado presidente de José Luis Vargas y el encumbramiento precisamente de Rodríguez Mondragón. Le agradezco mucho que se enlace con nosotros al doctor Isaac de Paz González, jurista y constitucionalista, para que nos dé su punto de vista. Usted también puede ver y escuchar, conducir orgullosamente en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura. Presenta al doctor Isaac de Paz González todos los domingos de cinco a seis de la tarde. Doctor, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes, doctor Vicente. ¿Qué tal a todo el público de Sin Censura? Oiga, doctor, ¿cómo ve lo que pasó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¡Qué cochinero! Todavía no terminamos de criticar la actuación del INE en la pasada consulta y en el proceso del seis de junio, y ahora vienen los magistrados a meterle más ruido al asunto. Sí, Vicente, fíjate que, pues esto de la crisis no es algo nuevo, Vicente, contrario a lo que algunos pensaran, de que esto le conviene al presidente de la República. Se acaba de publicar el mes pasado un libro, un libro de la UNAM, un libro de Juan Jesús García Onofre y Javier Martín Reyes, en donde, bueno, ponen como lazo de cochino al tribunal. Se llama el libro nada más y nada menos que ni tribunal ni electoral. O sea, con eso te digo, doctor, y son académicos de la UNAM, del CIDE, o sea, no son gente de izquierda, no son gente, digamos, pro AMLO. Es un estudio muy completo, en donde hacen una crítica muy férrea a lo que ha venido pasando en ese tribunal. Pero bueno, entremos a lo jurídico, Vicente. Pues yo lo primero que aprecio es una interpretación muy subjetiva de las supuestas facultades que tiene el Pleno del Tribunal y el Tribunal Electoral mismo, la Sala Superior. En ese aspecto, creo que forzan muchísimo el artículo 169, fracción décimoquinta, que aparentemente los faculta para tomar cualquier decisión para mejorar el funcionamiento del tribunal. Y bajo esa interpretación, pues dicen, pues vamos a quitar al presidente. Yo creo que coincide en algún punto con el presidente del tribunal, con el magistrado José Luis Vargas. Número uno, no está expresamente regulada esa facultad del Pleno. O sea, sus pares legalmente no lo pueden remover. O sea, no está permitido eso en ninguna ley orgánica, ni siquiera en su reglamento. Punto número dos, la única posibilidad sería que renunciara y no renunció. Y punto número tres, la otra posibilidad sería que la Cámara de Diputados los separara de su encargo en razón del juicio político, en razón de la aplicación del artículo 110 de la Constitución. Esas son las tres únicas posibilidades de quitar a ese presidente de su encargo, Vicente. Entonces, eso te diría de inicio. ¿Y ahora? No sé cómo preguntártelo, pero ¿y ahora? ¿Cómo salimos de este cochinero, de este bache, de esta situación? Exacto. Bueno, yo considero que sí la Suprema Corte de Justicia de la Nación se tendría que pronunciar. Creo que sí hay un exceso de las atribuciones del resto de las magistradas, de los magistrados. Bueno, fue una magistrada la que apoyó la moción, la otra magistrada apoyó a José Luis Vargas. Y la salida es la que busca José Luis Vargas, que la Corte se pronuncie y o que en todo caso sea el Consejo de la Judicatura, el órgano de vigilancia que debe revisar la actuación, la actividad de José Luis Vargas como presidente. Y es que aquí hago un paréntesis, Vicente. Según la tarjeta informativa que emite el Tribunal Electoral, los magistrados Yanino Talora, Felipe Alfredo Fuenz Barrera, Felipe de la Mata, Indalfer y Reyes Rodríguez señalan que el expresidente, ya le llaman así, se llaman que José Luis Vargas ha incumplido diversas obligaciones constitucionales, legales, reglamentales, ha sido muy discrecional, les ha llamado a ellos manada y ha suspendido algunos foros. Bueno, hacen una serie ahí de reclamos administrativos. La pregunta es, bueno, lo hicieron a través de los canales institucionales, ya le dieron vista al Consejo de la Judicatura como órgano de vigilancia. Es decir, yo creo que por más que se le pueda imputar administrativamente o incluso en la rama penal a José Luis Vargas, pues tiene derecho a un debido proceso. Y si hay sospecha de que ha participado en actividades de operación con recursos de procedencia ilícita y si también su familia está implicada, pues que se hagan las investigaciones consecuentes, que se judicialice la carpeta y que se solicite el desafuero para que entonces sí le revoquen su nombramiento, no solo como presidente, sino como magistrado, que lo suspendan del cargo. Pero creo que se adelantaron muchísimo el Pleno. Si me preguntas cuál es la solución, pues va a tener que intervenir la Suprema Corte para decidir si este acto, esta sesión de ayer, este acuerdo y este nuevo nombramiento fue legal. Yo considero que no fue legal, que no se puede interpretar de esa manera el artículo 169, fracción decimo quinta. Porque si permitimos eso, Vicente, entonces la mayoría del tribunal debería hacer cualquier cosa bajo una interpretación muy subjetiva, muy amplia, y puede decir, bueno, para que funcione bien, vamos a decidir cualquier cosa, y no, la autoridad tiene ese principio, tiene que seguir el principio de taxatividad, o sea, no puede salirse de aquello que la ley le ordena, y no puede ir más allá de lo que la ley le permite, independientemente si ha cometido o no delitos José Luis Vargas. Para eso existen las autoridades judiciales, investigativas, de policía, etcétera. Entonces, si hay una crisis, pero no es de ahorita, Vicente, ya con esto termino para no olvidar que estos magistrados fueron los que en el 2016 les ampliaron el mandato. Ellos tenían un mandato limitado a tres y a cuatro años, y fue esa mayoría del PRI y del PAN en el 2016 que, muy a conveniencia, les amplió el mandato hasta el 2024, violando abiertamente el artículo 99 constitucional, que dice que solo pueden durar cuatro años. Entonces, desde ahí viene la crisis de legitimidad. O sea, la forma es fondo. Llegan mal, su desarrollo ha sido, pues, dicen estos académicos en el libro que te mencioné, penoso, que ha sido muy subjetivo, una serie de decisiones hasta las descalifican de una manera muy infame, digamos. Y creo que no va a terminar bien lo que mal comenzó. Ellos debían de durar únicamente tres y cuatro años, la mayoría tendría que salir en el 2022, pero aceptaron ese nombramiento totalmente desapegado a la Constitución por cuatro años más, y algunos se van en el 2023 y otros en el 2024. Por tanto, pues, ahí está el resultado de cuando se viola la Constitución y las mayorías aprueban cualquier cosa, sobre todo nombramientos jurisdiccionales en el más alto nivel electoral, en el más alto nivel de la Judicatura. Pues suceden este tipo de cosas, que hay luchas de poder, y ahora va a tener que intervenir la Corte, el Consejo de la Judicatura, y posiblemente el Senado de la República. Y bueno, ya, no me lo preguntas tampoco, pero... Un llamado más para reformar integralmente, de manera más sistemática, que de verdad rindan cuentas los magistrados, y que de verdad lleguen ahí personas que respeten la Constitución y las leyes. Yo creo que esto es una buena oportunidad para poner sobre la mesa una reforma integral en materia sustantiva electoral y también de procesos electorales, incluyendo a los órganos judiciales que los conforman. Porque todos tienen conexiones con los partidos políticos, no son nombramientos propiamente objetivos, en el que busquen que la persona que va a ser magistrado o magistrada sea y tenga de verdad calificaciones electorales. Simplemente, a veces, suelen ser personas allegadas a los partidos. Así que creo que se tiene que terminar. Estamos en un buen momento. Tampoco es para tanto. Ya estamos en una etapa, digamos, postelectoral. Y pues ojalá se resuelva, que la Corte tiene que dar un manotazo en la mesa para resolver esta cuestión. De lo contrario, se puede hasta provocar una desintegración del Tribunal Electoral. Por tanto, jaloneo y tanta interpretación a modo, Vicente. Eso es lo que puedo decir. Pues estaremos al pendiente. Seguro de esto también hablarás en el espacio que conduces, doctor, el domingo de 5 a 6 de la tarde en Sin Censura Presenta, Sin Censura TV y Sin Censura Media. Por lo pronto, te agradezco. ¿Y por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales? Claro que sí, Vicente. Que me sigan en mi canal de YouTube, Isaac de Paz González, para conocer análisis constitucionales, análisis político-políticos, de derechos socioeconómicos también. Y pues muchísimas gracias por el espacio. Como tú bien dices, el domingo 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Por ahí nos estamos saludando con todo el público bonito de Sin Censura. Te mando un abrazo, doctor. Muchas gracias por hacernos un campito en tu agenda para hablar de estos temas.